Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides de amores pasados, que sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder, hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño Y hacer que te olvides de amores pasados, que sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Y como dice, déjame intentar, déjame intentar Seguimos, 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 así, así, en vivo, vivo, grupo, generación Un, dos, tres Nunca vi consejos ni me enamoré Yo he agarrado el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Me gusta el dinero y la comodidad, por eso me deja muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro Oro Tú me has cambiado por oro, te has olvidado de lo sentimental, por un puño de metal Oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí Oro Oro El oro canto mi amor ¡Hey! Un saludo para toda la familia niños, arriba mi gente Y así seguimos, 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 uno, tres Música 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 Soy un vagabundo, dije, no, pa' que me dejara, él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Música Música Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Música Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Música 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 Porque su único tesoro fue su corazón, un gran corazón Música 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 Y así, como se cuelga el sol Se fue, cansada de aguantarte Le di, desas y dolor A donde vaya, ojalá que siempre encuentre la felicidad Fue el día a la falla Y ahora me duele, no hay ningún que aguantar Se fue, la que me quiso tanto Se fue, la que no supe amar Y hoy, me baño en este llanto Y amar, a mí regresará Y como deseo A nuestro amor, sé que no tengo que ir No te sientas mal La maleta de mis ilusiones Y la letra de un par de canciones Que habla de lo que siento por ti Promete mi amor ¿Qué vas a hacer feliz? Y así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy aquí Y así, la letra de un par de canciones ¿Qué vas a hacer feliz? ¿Qué vas a hacer feliz? ¿Qué vas a hacer feliz? Perdóname, no te quise herir Si de mi parte, ¿qué puedo decir? Comprendo bien Ha sido mi error Probarte mi silencio Yo he prohibido algo Si Ay, 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 ay Ahí va queriendo